Noche de paz Noche de luz Ha nacido Jesús Pastorcillos que oís anunciar No temáis cuando entréis a adorar Que ha nacido el amor Que ha nacido el amor Noche de luz Noche de luz Tiene sueño Jesús Virgen pura Noche de luz Noche de luz Noche de luz Noche de luz